muy buenas tardes amigos de youtube soy eduardo cruz de mi canal eduardo cruzblog y en este video les traigo una pequeña revisión de un programa muy muy útil y muy efectivo para nuestros videos se llama formac factory algunos ya lo conocen y algunos ya deben tenerlo en su ordenador instalado este programa se lo recomiendo mucho a los que graban videos con su cámara si con su cámara web o con cualquier otra cámara por ejemplo yo tengo una cámara aquí que se llama Olympus y esta cámara graba videos en alta definición pero los videos son videos muy pesados que tienen alrededor de 800 megas o alrededor de unos 3 gigas dependiendo de la duración del video yo grabo videos alrededor de unos 15 minutos o unos 10 minutos y la cámara como lo graba en HD nos los graba con un peso de alrededor de 1,5, 2 o 3 gigas dependiendo de la calidad que le pongamos nos lo graba con la mejor calidad posible y pues una calidad muy alta requiere demasiadas gigas de peso para poderlo soportar y pues para los que tengan este problema con el peso de sus videos les traigo aquí el formac factory que es un programa muy bueno para poder comprimir los videos de hecho no solamente es para videos también sirve para audio para imagen y para convertir dvd a formato iso a dvd a rom o simplemente para crear un dvd o una película y poder reproducirla en nuestra dvd y verla en nuestra televisión nuestra tv pues aquí está muy simple de usar muy fácil de utilizar y pues tenemos el mp4 que es el formato más pequeño después del 3 gp el formato mp4 mantiene la calidad al comprimir si grabo un formato hd con mi cámara y lo comprimo a mp4 este programa forma factory va a mantener la calidad y lo va a comprimir mucho más de lo que nos esperaba bueno por ejemplo si grabo un video de 3 gb me lo comprimirá alrededor de unos 400 megas que es una cantidad muy considerable y pues es algo impresionante porque no mantiene la calidad excelente no baja la calidad la calidad se mantiene tal cual la grabamos con la cámara también nos lo puede convertir en un formato mucho más pesado o mucho más comprimido con el formato avi o con el formato wmb también tenemos el formato de video gif que es más para imágenes imágenes gif imágenes de movimiento y tenemos algunos formatos desconocidos para mí bueno para mí son desconocidos como el rmbb o el formato mkb que son formatos desconocidos formatos que casi no se utilizan formatos como el bof o el mof que son formatos muy pequeños o formatos totalmente desconocidos nos comprime a todos estos formatos que queramos al formato que nosotros deseemos utilizar es el cual nos lo va a convertir igual tenemos formatos audio si tenemos algún audio desconocido por ejemplo a veces nos encontramos con formato WAF o con formato AAC perdón AAC que son formatos desconocidos formatos OGG que son formatos que no lo reconoce en nuestra PC o no lo reconoce en nuestro software de edición de audio o de video y para que lo puedan reconocer simplemente utilizamos este programa from AAC factory para convertirlo a un formato que no lo reconozca nuestra PC o nuestro editor de audio o video pues aquí simplemente seleccionamos por ejemplo se quiere convertir a formato WAF que es un formato muy comprimido añadimos archivos y buscamos en nuestro ordenador el audio o la canción que queramos comprimir vamos a buscar a ver si encuentran por aquí algún audio vamos a buscar en música creo que no tengo nada de música bueno cualquier formato que tengamos en audio nos lo convertirá al formato que elegamos aquí igualmente tenemos imagen diversos formatos de imagen los mas conocidos que son JPG, PNG, BMP, GIF y algunos formatos que casi no conocemos como el TGA, PCX, el TIFF y este también no se conoce mucho pero es un formato ICO que se utiliza para las páginas web por ejemplo en el Gmail esta imagen que tenemos en forma de carta este es un formato ICO, es una imagen ICO y la podemos utilizar para cualquier imagen la podemos convertir en un formato ICO y nos convertirá en un formato muy pequeño para ponerla en nuestra página web o en nuestro blog también tenemos formatos como DVD o archivo DVD o DVD CD musical o fichero de audio lo que hace es simplemente introducimos nuestra película en nuestra PC y lo que hace es pasarlo a nuestro disco duro igual con el audio si tenemos un disco de música lo metemos en nuestra PC y lo que va a hacer es trasladarlo a nuestro disco duro o convertir formatos o archivos grandes a formato ICO para comprimirlo y poder quemarlo en un disco DVD bien y este es un programa que yo les recomiendo a aquellos que suelen o acostumbran a grabar muchos videos esos videos son demasiado pesados y les toma mucho tiempo convertirlos a un video un video pues que tenga un peso adecuado para subirlo a YouTube pues este programa es muy bueno para convertir siempre que quieran convertir a un formato yo les recomiendo que conviertan a un formato MP4 ya que es uno de los formatos más reconocidos por todos los software de video o software de edición de video por ejemplo, Camtasia Studio Camtasia Studio reconoce perfectamente el formato MP4 lo reconoce muy bien y lo podemos editar mucho más fácilmente si el video es más comprimido y bien les dejaré en la descripción del video les dejaré el link donde podrán descargar este programa, es un programa totalmente gratuito no necesitan comprar una licencia o un código de activación simplemente lo descargan a su ordenador y lo ejecutan para poder utilizarlo lo podrán utilizar ilimitadamente no se porque este programa es gratuito es un programa muy bueno como para que sea gratuito deberían venderlo pero es un programa gratuito totalmente gratis no pagan ni un solo centavo no se quien sea el creador el nombre del creador de este programa pero lo esta regalando quien sabe porque y bueno yo pues en mi caso yo cobraría por este programa si fuese mío ya que es un programa de alta calidad y nos vemos en el próximo video espero que ustedes que tienen problemas con sus videos que su PC no reconoce o que su software de edición de video no reconoce sus videos o sus películas usen este programa para convertir sus videos a un formato más pequeño y un formato más reconocible o reconocible a sus software gracias por todo nos vemos en el próximo video adiós